En la explanada de la Agencia Municipal de San Antonio Arrasola, perteneciente al municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, el edil Héctor Santiago Aragón rindió su primer informe de gobierno. Después del homenaje cívico y en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Estado de Oaxaca, Santiago Aragón informó a las y los presentes los trabajos realizados durante el año 2014. Dio a conocer que se mejoró la infraestructura del Centro de Salud de la Agencia de San Isidro Monjas. También aseguró que en este año se brindaron 11 ferias de asistencia médica para la atención de niños, jóvenes y adultos poniendo en marcha programas sociales en beneficio de las y los habitantes del municipio. Seis casas de salud más, para pasar de siete a un total de 13 casas de salud, que han brindado servicios en lo que va del año a 3.557 personas. Asimismo, se gestionó la ampliación del Centro de Salud de la Agencia de San Isidro Monjas, con una inversión cercana a los 2.5 millones de pesos que beneficiarán un aproximado de 7.248 habitantes. De 27 colonias se fumigaron 6.331 viviendas para la prevención del dengue. En el ámbito cultural explicó que se buscó promover al municipio de Jojocotlán a nivel nacional e internacional, con eventos culturales durante todo el año, tales como los Martes de Brujas, en el mes de marzo, y la Noche de Muertos, el primero y dos de noviembre. En materia de educación, Santiago Aragón puntualizó que se logró beneficiar a 22 instituciones educativas con la construcción y mejoramiento de aulas escolares. Se realizó una inversión de 9.603.000 pesos, mismos que se utilizaron para la construcción de aulas, barras perimetrales, sanitarios, canchas de usos múltiples, equipamiento de aulas de medios y mobiliario, beneficiándose a un total de 22 instituciones educativas. Ello da cuenta del compromiso que esta administración tiene con los niños y jóvenes estudiantes. Respecto a las gestiones federales, el edil municipal reiteró que con una inversión de más de 5 millones de pesos, se logró la rehabilitación del boulevard Guadalupe Hinojosa, beneficiando a más de 77.000 jojeños y habitantes de zonas conurbadas. La rehabilitación de la principal vía de comunicación de los jojeños y de la población de los municipios colindantes, el boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat, el cual como resultado de dicha gestión ha sido repavimentado y dotado de señalizaciones viales. Ante ello, el gobierno municipal, preocupado por la rehabilitación integral de la citada arteria vehicular, invierte 6 millones de pesos en la construcción de la red de alumbrado público del boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat y el embellecimiento de su camellón central, para acercar este importante servicio a 1.725 habitantes. Con el objeto de dotar de agua potable a la ciudadanía, se ejecutaron obras en 25 colonias de nuestra municipalidad, con un monto de inversión de 13 millones 479 mil pesos. Hoy, con estas obras, 7.658 habitantes más cuentan con el servicio de agua potable. Finalmente, en entrevista, Héctor Santiago Aragón agradeció el apoyo y la paciencia de los habitantes del municipio que preside. Puntualizó que durante el año 2014, se priorizó la gestión de obras en las colonias que más lo necesitaban. Agradecerles, en primer lugar, su paciencia que tuvieron para con esta administración y para que empeciéramos a dar resultados. Yo creo que eso ha sido fantástico y fundamental. Agradecerles a todos ellos, agradecerle a todos los gojeños el hecho de que nos hayan dado su confianza. Tienen un cabildo unido, un cabildo que está trabajando, un cabildo que va a trabajar este 2015 en pos y para la dignidad de Jojo, para que Jojo recupere ese gran brillo que siempre ha tenido. Por información de Vicky Ramírez, para MVM Televisión. Vicky Ramírez, para MVM Televisión